... Esto es la Playa de la Concha. Es una de las playas más bonitas de toda España. Y para mí, la más bonita de todo San Sebastián. La playa tiene forma de concha y por eso es conocida como la Playa de la Concha. Está toda rodeada de una barandilla blanca que es muy típica de aquí... ...y podéis encontrar muchos souvenirs con esas formas. Aquí tenemos el ayuntamiento, un gran edificio con un reloj que suena cada cuarto de hora. Allí tenemos el antiguo barrio de pescadores, que es precioso. Es muy bonito pasear por sus calles. Y el paseo, como podéis comprobar, está lleno de gente. La gente aquí es súper tradicional, pero súper elegante. Familias que vienen a pasear, niños que están por todas partes y gente haciendo deporte. Y eso a mí me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!